bienvenido a este tu canal el historiador dominicano un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana suscríbete al canal activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este vídeo y escuchamos el himno nacional de cuba el himno nacional de cuba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para México. Prámonos de la Comunicación por México. Medalla de plaza para República Dominicana. los agencias presenta una licenciosa Medalla de hoy, el ganador es de la prueba de balón humana para Cuba. Por llegar a ser el campeonato de San Francisco de Cuba. Damas y caballeros, en el honor de un jugador, no dispondremos de escuchar con su dignidad y internacional de Cuba. Damas y caballeros, en el honor de un jugador, no dispondremos de escuchar con su dignidad y internacional de Cuba. Damas y academia, el ganador de un jugador, no dispondremos de escuchar con su dignidad y internacional de Souza Bonnie. ¡Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram! ¡Contamos contigo! ¡Apóyanos en nuestras redes sociales!